El Departamento de Policía del Magdalena Medio cumple sus 16 años de aniversario, es por eso que en el marco de esta celebración se llevaron a cabo actividades para esta fecha especial, con el fin de exaltar la labor de estos hombres y mujeres que arriesgan su vida por la comunidad. Estamos celebrando el aniversario número 16 del Departamento de Policía Magdalena Medio, estamos realizando una serie de actividades en conmemoración a este aniversario, estamos el día de hoy exaltando a unos hombres y mujeres policías, que por su destacado desempeño van a ser condecorados por las diferentes alcaldías de los 13 municipios y asimismo de las gobernaciones de Santander y Antioquia. El alto consejero para la región del Magdalena Medio y de la Gobernación de Santander se unió a esta celebración y envió un mensaje de felicitaciones al DEMAM. Bueno, desde la Gobernación de Santander queremos enviarle un fraterno saludo al Departamento de Policía del Magdalena Medio, queremos darle todas las bendiciones para que esos buenos hombres que hoy nos cuidan y nos protegen en nuestra región sigan teniendo un día muy especial a todos ellos, a todas esas mujeres y a todos esos valientes hombres, que Dios nos los siga protegiendo y que Dios y patria sigan brindándole a nuestra región. Durante las actividades se condecoraron a hombres y mujeres por su desempeño en la institución.